¿Qué tal amigos? El verano se acerca y ¿sabes lo que eso significa? Pues que los precios de la gasolina suben. Pero no te preocupes porque la Tricolor va a estar regalando una tarjeta de gasolina con valor de 150 dólares. Así es, 150 dólares. Lo único que tienes que hacer es textear la palabra Tririno al 90-900 y desde ahorita hasta el 7 de mayo vas a tener la oportunidad de llevarte esta tarjeta de 150 dólares. Así que empieza a textear y gana. ¡Gracias!